La mujer que constantemente dice Ojo, ojo, tiene su gato encerrado La mujer que comenta a sus amigas Amigo usted si tuvo suerte Porque su marido la quiere En cambio el mío si te supiera Ojo, ojo, tiene su gato encerrado Ojo, ojo, tiene su gato encerrado Yo líbrame de un cariñito amado Porque tú sabes que soy un hombre pobre Y no soportaría que la mujer que ame Me llegue a traicionar Cuando la mujer habla mal del marido Enseguida la gente Ahí empieza a murmurar Y se escucha en la esquina El rebueno quiere sal En la tienda y en el parque El rebueno quiere sal La señalan y dicen Ese huevo quiere sal 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 Y cuando el marido la invita a una fiesta Le dice no puedo, tengo dolor de cabeza Si a la discoteca la quiere llevar Le dice no puedo, me siento un poquito mal Si con los amigos se va a parrandear ¿Dónde está con el vecino que no la quiso llevar? Ese huevo quiere sal 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 Yse huevo quiere sal Yse huevo quiere sal La mujer que siempre vive diciendo Ese hombre me tiene aburrida Un día de esto voy a marcharme Muy lejos donde no me encuentre Ojo, ojo Tiene su gato encerrado Ojo, ojo Tiene su gato encerrado La mujer que en la noche al acostarse Enseguida te da la espalda, mírala Fijiendo que él hace dormida Y si la toca se fastidia Ojo, ojo Tiene su gato encerrado Ojo, ojo Tiene su gato encerrado La tristeza que tiene un hombre en esta vida Que no genera a su lado una fiel compañera Que le brinden cariñito Que cuando hayan errores Encuentren el perdón La rocita bien sucia se lava en casa Si lo sabe la gente No es fiel la relación Y comienza la vaina Ese huevo quiere sal Esos viven peleando Ese huevo quiere sal Y se forma el relajo Ese huevo quiere sal 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 Ese huevo quiere sal